Así será mi fin. Seré digerido por una anguila junto a un idiota, en overroll corto. Al menos tu hermano no va a morir por dejarlo solo. Al menos morirá sin que tu padre crea que no eres nadie, ¿no? No, mi papá también piensa que no soy nadie. Sí, pues... te dijo la verdad. ¿Sabes qué? Ya me siento mal. ¿Por qué no me dejas en paz? Nunca he visto a tu papá pero sin duda es brillante. Si por qué no vas y te dé primes aplastando más barriles. ¿Ves? Soy mucho más que un gorila que aplasta cosas.